Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida a un nuevo vlog. Hoy, por ser el primer vlog del año, os damos la bienvenida. Juntitos y inseparables, como los periquitos. Porque como estaréis viendo o escuchando, estoy súper, súper refriadita. Y yo cocinando. Y Jari lleva toda la mañana cocinando. Por eso realmente he empezado a grabar el vlog, porque digo, os tengo que enseñar todo lo que está haciendo. Sí, es verdad, podemos enseñaros cosas. Sí, cositas recetas dominicanas vamos a ver en este vídeo. Y recetas también de aquí, ¿no? Sí, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero hacer entrante y cosas de esas. Ah, bueno, porque no he dicho siquiera. Entrantes españoles. Hoy es día 30 de diciembre. Por eso sé que ya cuando suba este vídeo, ya estaríamos en el 2024. Vaya a pasar con nosotros el fin de año. Para vosotros, lógicamente ya ha pasado, pero para nosotros no. Así que espero que... Claro, porque cuando salga el vídeo ya va a ser... Claro, habrá pasado ya unos cuantos días seguramente. No, la Navidad se acaba. ¿El qué? ¿Se acaba la Navidad? No, no. Hasta el día 6... No, pero ya quedó menos días. Ya, eso sí, una pena. En realidad la Navidad ya pasó. No, no, no. Que sí. No, no. Hasta que no pasen los reyes, aquí sigue la Navidad. La Navidad es el 27. No, 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 no. Hasta el día 6... No, mentira. Hasta el día 7. Hasta el día 10, incluso hasta febrero porque viene la vieja Belén y te deja regalos. En República Dominicana era así. O sea, sí, porque venía gente que todavía no las habías visto desde el año pasado, y entonces traían los reyes en febrero. Y te decían, no, eso es la vieja Belén. No sabemos muy bien quién era la vieja Belén, pero me caía bien esa señora, porque en febrero todavía había posibilidad de tener juguetes en el rey Belén. Bueno, por lo dicho, nos vais a acompañar en todos estos días, en el día de hoy y en los días sucesivos, pero os tenemos que felicitar ya el año. ¡Feliz año nuevo! Ah, no, todavía. Sí, vale. ¡Feliz año nuevo! Espero que hayáis disfrutado de verdad mucho el día 31 y ahora fuerte con las metas, con lo que os hayáis propuesto, mucha fuerza, dedicación, constancia, que seguro, seguro lo conseguimos. Yo tengo unos cuantos propósitos para este año, ya realmente la mayoría de ellos lo he ido empezando a hacer semanas previas a que acabara este... Bueno, ya que no sé cuándo voy a ver, me estoy liando, pero bueno, las últimas semanas de 2023 yo ya he estado fuerte con mis propósitos, pero tengo todavía que afianzarlos y seguir luchando por los sueños. Eso es una cosa que me gusta de ti, tú te has puesto propósitos, pero no has tenido que esperar al 1 de enero para empezar a hacerlo. Mucha gente el 1 de enero se apunta al gimnasio, jamás. Bueno, se hace el selfie de me he apuntado, nueva vida, nuevo año... Y ya se acabó, ¿no? ...en la vida. Si tú te pones un propósito, te lo puedes poner hoy mismo, ahora mismo. Este es el segundo importante y este es el momento en el cual tú tienes que comenzar a actuar para ti y para tu beneficio, por supuestísimo. Ahí está. Yo es que siempre pienso que sí. Tu idea es empezar tal día, si empiezas unos días antes, mejor. Porque ya ese día ya lo tienes como un poco más rutina. Entonces, cuando no hay costumbre, hay disciplina. Importante. Cuando no hay costumbre de hacer algo, tiene que venir la disciplina para que lo haga. Eso para mí es importante. La disciplina. La disciplina, tu disciplina. Bueno, nada, que espero que os guste el blog. Nos callamos ya porque llevamos como casi 4 minutos aquí charlando. Pero, bueno, que espero que os guste mucho, que nos acompañéis en todos estos días que vienen y se apetece ver el blog. Ahí no, vamos a comenzar. Mira, aquí el señor de la casa comienza ya la operación recetas navideñas. Realmente, recetas para el día 31. Recetas para el 31, pero que esto es comida del 24. Bueno, bueno, da igual. Pero como nos toca hacer fin de año y celebrarlo aquí en casa, bueno, la receta la vamos a hacer ahora. Mira, por aquí ya está poniendo, bueno, ya ha terminado de hervir todas estas verduritas porque va a hacer una ensaladilla rusa dominicana. Ya me enseñaré después. Y por aquí lo que va a hacer, ¿qué es lo que vas a hacer, amor? Vamos a hacer un flan de leche. Nunca me lo ha hecho. Esto es algo nuevo. Un potre que yo hacía cuando era un enano en RD. Y ahí están todos los ingredientes. Va a necesitar leche evaporada, leche condensada... Esto es para otra cosa. Ah, y le va a poner mango, ¿no? Sí, le voy a hacer una variación del dulce de leche condensada y lo voy a hacer con mango. Pero aquí lo vas a hacer, mira lo que me ha cogido. No, pero esto es para mezclarlo. Ah, bueno. Esto es para mezclar. Pero ¿y por qué no coge otra cosita? Porque esto se limpia muy fácil. Porque como cristal, entonces se limpia más fácil que cualquier otra cosita. Vale, pues no lo rompa, ¿vale, mi amor? No lo romperéis, mi hijita. Estoy editando el vlog previo a este que estáis viendo. Entonces os voy a dejar con él y que él os enseñe todo lo que va a cocinar. Porque estoy viendo que también va a sacar huevos. Aquí está el señor Romeo, pendiente por si algo cae. No te puedo sometear. Vamos a hacer algo primero. Vamos a grabar cómo hacemos el puré de mango. Que yo esto nunca lo he hecho, pero bueno. Echamos 100 mililitros de leche evaporada. Y unos 200 gramos de mango. Está muy bien. Así quedaría. 350 gramos de leche condensada. Y ahora le vamos a echar 350 mililitros de leche evaporada, leche entera. Después que esté la mezcla hecha de la leche condensada y la leche evaporada, vamos a coger 4 huevos. Y se lo vamos a mezclar y después lo vamos a mezclar todo a alta velocidad. Mirad qué pinta acaba de hacer. Bueno, todavía no ha terminado, ¿no? Todavía está haciendo, está en proceso la ensaladilla dominicana. Mira qué cosa más rica. Yo hasta que no... He venido hasta que no me casé. Pero hasta que no me eché de novio a este señor. Yo no conocía, bueno, no sabía, evidentemente, que existía una ensaladilla dominicana diferente a la nuestra. Pero, bueno, a la nuestra, a la de aquí de España. Pero está muy, muy rica. Yo cuando me lo dijo, cuando me dijo que se hacía con remolacha, le digo, ay, eso no me va a gustar. Esto está riquísimo, 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 riquísimo. Realmente la diferencia es la remolacha, la zanahoria y la cebollita. Que en mi casa, a la ensaladilla normal, no se pone. Y en esta no se pone guisante, ni tampoco se pone pimiento morrón. No, nada de eso. Y algo más que no se ponga, atún tampoco se pone. Ni maíz. Ni maíz. Bueno, maíz tampoco se pone. Ah, bueno, bueno. Pero os aseguro que está riquísima. Mirad cómo ha subido esto. Mirad cómo ha subido esto. Buenos días. Bueno, buenos días de qué, si son las 6 de la tarde. Buenas tardes. Hoy es 31 de diciembre. Mirad, ya es prácticamente de noche. Estoy solita en casa porque Harry acaba de sacar a Romeo para que corra por el campo. No un paseo sin más, sino que disfrute de verdad de correr todo el tiempo que él quiera en el campo. Que eso es lo que más le puede gustar en el mundo a Romeo. Entonces ahora volverá y en breve, como digo, nos tenemos que poner a hacer las últimas cositas para esta noche. Porque esta noche vamos a celebrar el 31 aquí, en casa. Tanto el 31 como el 1 vamos a celebrarlo. Mañana 1 aún vendrá más gente. Y hoy no he grabado hasta este momento porque hemos estado haciendo una limpieza profunda en la casa. Aparte de que como estaréis notando, sigo resfriada, estoy súper cansada. Pero me propuse dejar la casa perfecta para recibir el nuevo año. Y eso es lo que hemos hecho. Incluso Harry he limpiado todos los ventanales y todos los cristales de la casa. Que ya os puedo asegurar que son muchísimos. Y después de toda esa limpieza me he hecho yo también una limpieza profunda. Me he hecho una esfoliación con el esfoliante. He comprado un esfoliante nuevo en el Mercadona. Que creo que es de techa y puede ser. Creo que sí, huele súper súper bien. Y me he esfoliado bien bien todo el cuerpo para retirar todas esas células muertas y comenzar el año bien. Aparte me he hidratado, por supuesto. Y después me he hecho la manicura. Y cuando iba por la mitad de la manicura me he acordado de que no la he enseñado. Y siempre si me preguntáis, ya sabéis que yo me hago la manicura en casa. Es que tengo aquí los productos que os voy a enseñar. No es colaboración ni nada de eso, sino que siempre me preguntáis cómo me hago la manicura en casa. Desde mi luna de miel, que de eso hace dos años, me hago la manicura en casa. Me gusta, siento que no pierdo el tiempo. Cuando ya estoy cansada, estoy ya en el sofá, a lo mejor después de cenar, pues me dedico a hacerme la manicura. Es algo que no me cuesta hacer, que me gusta realmente. Aparte es más económico, no pierdo el tiempo. Veo ventajas por todas partes. Así que os voy a enseñar rápido los productos que yo utilizo para hacerme la manicura. En esta ocasión me he hecho una manicura muy simple, un color muy neutral. Me apetecía porque llevaba ya varias ocasiones haciéndome colores intensos y me apetecía hacerme algo con un poquito más neutro para comenzar el año. Y estos son los cuatro productos que yo he utilizado en el día de hoy. Pero realmente la magia lo hacen estos dos productos y son de la marca Semilac. Como digo, no es una colaboración en absoluto. Lo he comprado yo y me encanta cuando se gaste lo volveré a comprar porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Sobre todo este producto. Paso a paso. Antes de este producto viene este, que este es un primer. También os lo dejo por aquí, por si os interesa. Es un primer también de la marca Semilac. Después de utilizar este primer y secar las uñitas en la lámpara, utilizo este producto que os digo que es una pasada. Y lo que hace es dar el aspecto de la uña acrílica. Hace que la uña... No ha pasado nada. Hace que la uña se vea como más gruesita. Eso, como un aspecto de uña acrílica. También con este producto podéis alargaros la uña. Yo no lo hago, pero lo podéis hacer. Esta es mi uña, tamaño de uña natural mío. Pero también podéis hacerlo. Me lo enseño un poco para que podáis ver la consistencia. ¿Veis? Es muy pegajosa, mirad. ¡Ay! Entonces con esto podéis alargar la uña. O simplemente la ponéis sobre la uña y hace ese efecto, como digo, de acrílico así de gruesita. Me encanta como se ve. Pongo una capa, voy a la lámpara, pongo una segunda capa y voy a la lámpara. Y después de eso ya pongo el color que yo haya elegido ese día. En concreto, hoy he elegido este color que es muy similar a este. Realmente podéis dejaros este tono, que es muy bonito. Pero bueno, yo le he puesto un color que ya os digo que es súper, súper similar. Y mirad, es prácticamente súper parecido. Si me interesa el color, esa es la marca. Y en concreto este color se llama Gardenia. Y después por último utilizo este top. Llevo tiempo utilizándolo y la verdad me gusta bastante. Del color también pongo dos capas y voy a la lámpara. Y del top solamente una y a la lámpara. Y listo. Es fácil. Cuando le coge como el truquillo es muy, muy fácil. Y ahora me voy a poner ya a cocinar. Me he puesto una ropa comodísima. Ya después me cambio. Pero para que no se vaya a manchar ni nada. Por eso me voy con estas pintas el día 31. Pero es la realidad. Este es el relleno. que utiliza para hacer los pastelitos dominicanos. ¿Cómo se llama? Porque el de pastelitos no tiene pinta. ¿Cómo se llama? Yari Kiki. Yari Kiki. Qué buena pinta. Tiene toda esta cantidad de masa. Y todo lo va a hacer con este relleno. Veo buena pinta. Y estoy haciendo por aquí cebollita caramelizada para un entrante. Aquí acabo de hacer un rollito de salmón. Desastre en la cocina. Y ya estamos tomándole una copita. Mirad el centro que hemos hecho en un momentito. Me encanta. Acabo de encender esta velita. Pero esta todavía no. Todavía falla la luz. En cuanto apague unas cuantas luces. Se va a ver esto súper bonito. Mirad la ensaladilla. Dominicana. Qué buena pinta. Mirad los Yanis que hay que dejar. Una cosa más rica. Lo voy a emplatar aquí. En este recipiente de barro. Lo hemos hecho en la frayera. Aquí está. Tradición. No sueltas el tomo negro. Ahumando la casa. Y Romeo lo sigue. Yo la adoro. Con orégano, limón, taranagria. Buenos días. Día 1 de enero del 2024. Como estaré escuchando. Estoy fatal. Estoy peor que ayer. Pero bueno. Lo que os quería enseñar. Es que estoy poniendo ya la mesa. Mirad qué bonito. He hecho un centro súper súper sencillo. Porque hoy somos más personas. Va a haber por tanto más comida. Y no quiero que el centro quite mucho espacio. Y tampoco lo he querido hacer muy alto. Porque si no después lo tenemos que retirar. Para poder vernos las caras. Y no me parece. Así que por eso lo he hecho así chiquitito. Sin más pequeñito. Después enciendo las velitas. Y listo. Después Romeo se tiene que llevar su pato. Que está por ahí. No sé si lo podéis ver. Mirad. Tengo toda la casa llena de muñecos de él. Y lo que os decía. Yo creo que se ve. He pasado una noche horrible. He estado estornudando. Estornudando literal toda la noche. Con mucosidad. Dolor de garganta. Con un resfriado de esos fuertes. Pero bueno. No importa que comencemos el año regular. Lo importante es cómo sigue. Y cómo acaba. Así que. Como dije estos días atrás. Energía positiva. Fuerza. Que vienen muchas cosas muy buenas. Lo presiento. Presiento que este año va a ser un año muy bueno. Siento que va a ser el año. Ahí lo dejo. Ahora me tengo que poner a cocinar un poco. Hacer también entrante. Menos mal que la carne ya la tenemos. Que la hizo Jari ayer. Mira. Tengo aquí patata. Que empecé a hacerla. No. Todavía está un poquito. No está dura. Pero. A ver. Esta que es gordita. Si parece blandita. Amor. Comprueba estas patatas. Que estoy dudando. Esta patata la quiero hacer con una crema de queso. Lo iba a hacer ayer. Pero al final era como demasiada comida. Así que pensé dejarlo para hoy. Y menos mal. Porque sobró muchísimo. Y mientras esto se va haciendo. Voy a hacer aquí el rollito Calle Triunfo. Y es súper súper fácil. Mira. Le pongo de base. Este mousse. Que es del Mercadona. De ajo y fina hierba. Después le pongo salmón. Después aguacate. Y después pepinillo cortadito. Lo relía bien. Y eso está riquísimo. Muy cabaré. Suformedability. Y eso está riquísimo. Y eso está riquís وأ filler. Luego se encuentra otra vez que pagará la cama. Y aquí está el señor haciendo su pastelito. Hoy son empanadas. Ah, empanada. Es que los pastelitos tienen una forma específica y estos son muy grandes. Amor, ¿por qué estás desnudo? Eh, soy un chef sexy. Ay, no me porréis. Ay, Dios mío. Aquí estamos con esto. Tengo aquí el bacon, que tengo que hacer la salsa de queso, pero eso lo voy a hacer justo ya cuando vayamos a comer, para que no se fríe. Tengo aquí cebollita caramelizada por uno de los canapés. Ah, por cierto, creo que no os he dicho cómo... Ay, creo que no. Habéis visto cómo quedan los rollitos así cortados. Mirad qué buena pinta tienen. Estos que son con queso de cabra y el pan es un pan dulce con pas y tal. Es lo que va a llevar la cebolla caramelizada. Tengo aquí para hacer tostas también, que mi idea... Bueno, ahora veremos. ¡Wow! ¡Qué arte, qué arte! ¡Qué buena pinta! Y este es el relleno que ha hecho con una salsita que también ha hecho él. Y una pinta que te muere. Y aquí están las que ya llevas hechas. Mira, qué buena pinta, ¿verdad? Oye, ni que quede ni dominicano. Píchete ahora, ¿no, amor? Yo no digo de frío, ¿qué hace? Yo no digo de frío, ¿verdad? 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 Yo no digo de frío, ¿verdad?